Olivia O. Morales agradeció a la OEA por su apoyo ante el atentado que sufrió por parte de países europeos. Continúa la solidaridad interna e internacional con el líder indígena. En el acto de promulgación de la ley del seguro agrícola, las organizaciones sociales ratificaron su respaldo al presidente Evo Morales y su rechazo a cuatro países europeos que le negaron el uso de su espacio aéreo. Es de espaldo pleno a esa fuerza que usted ha puesto cuando querían requisar el avión presidencial a la que no es aceptable en ningún lugar del mundo. Tenemos más del 60% de apoyo para que nos aclare por qué pasó esto. Nos tienen que aclarar porque no se puede pasar así nomás. Advirtieron que se realiza una acción continental de movimientos sociales para preservar los procesos políticos de cambio. Contra cualquier acción del imperio, inmediatamente tenemos que organizarnos y movilizarnos. Y no simplemente eso, tenemos que analizar profundamente qué es lo que está gestando detrás de estas advertencias. El atentado contra el presidente Morales fue condenado también por el cantautor argentino León Gieco en gira artística por este país. Son gente muy infantil, pero es una infantilidad muy peligrosa. Así que lo mínimo que puedan hacer, en este caso, ya que lo tenemos a salvo a Evo, acá nuevamente, y está todo otra vez funcionando en marcha, lo mínimo que puedan hacer es pedir disculpas. El presidente Evo Morales agradeció a los países miembros de la Organización de Estados Americanos, quienes exigieron el esclarecimiento de los hechos a los cuatro países europeos involucrados. No es posible, algunos países de Europa quieren hacer daño. Parecía ser que todavía algunos países de Europa están pensando como hace 500 años. Eso ha terminado. Son procesos de liberación social, cultural, económica, financiera. Son procesos donde los pueblos deciden y no hay imperios ni colonias. A nivel mundial se ha exigido esclarecer el atentado contra el presidente boliviano. Este fin de semana, el tema será tratado por jefes de Estado del Mercado Común del Sur, que se reúnen en Montevideo. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Vamos a cambiar en la información.